¡Maténtelos, maténtelos! Unos individuos de negro lo toman y lo meten a un auto negro. Todos los estudiantes gritando. Este es el momento del escape. Ambos vehículos a toda velocidad por avenida Víctor Jara de Estación Central. En el automóvil oscuro trasladan al que los testigos identificaron como víctima. El auto gris cumpliría la función de escolta. Lo que vimos eran dos vehículos. Uno tapaba al negro y después de que ya el joven lo metieron adentro, retrocedió y avanzó el negro primero y después se fue el otro, que era como un color gris. Según los últimos antecedentes, el hombre que se llevan caminó por la Alameda de Oriente a Poniente por un par de cuadras. En ese trayecto lo habrían seguido. Habían dos personas que estaban como dictándoles pautas que no vamos a darle, vamos a ver. Venían de por acá dos y lo abordaron acá con los dos autos. Iban coordinando eso hasta que como que le dio el, le llaman al pitazo y abordaron. Todo ocurrió aquí, frente a la Universidad de Santiago cerca de las tres de la tarde, cuando llegaron los dos vehículos muy próximo a la estación central. El sector corresponde al cuadrante 192, que en cuanto a robos, registra un alza importante. Salgo como a las, casi las 10 a veces y es, es, da miedo, a pesar de que el metro está ahí nomás. Porque algunos nos vamos quizás, eh, solos en la noche, claro, igual da preocupación. De hecho siempre intentamos irnos en grupo y todo, porque igual es peligroso acá. La persona abordada, según la investigación, no es un estudiante de la universidad. Se sabe que usaba una chaqueta amarilla, pero no hay denuncias por parte de su entorno cercano. Es un varón de nacionalidad extranjera. Todavía no ha sido hecha una denuncia por parte de la familia, así que se desconoce la identidad de esta persona. Prefiero por la prudencia y por lo delicado del tema, mantener todavía la reserva que el caso amerita y requiere. Identificar ambas patentes y el recorrido del escape permitirá aclarar qué hay detrás del caso. Hasta el cierre de esta nota, la víctima todavía no es ubicada. Todas las hipótesis están abiertas.